Qué placer tener a Marcos Novaro, amigo. ¿Cómo va? Gracias por estar ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Marcos, te necesito en varios papeles hoy, ¿no? Tanto como periodista, como sociólogo, como analista. A ver, el boleto del subte hoy, cerca de 757 pesos, casi 800 mangos, y tantas cosas que están tan, pero tan caras. Mientras hablábamos con los muchachos en el arranque del programa del nerviosismo que se ve y se traduce en las calles, salís con el auto y te agarras atrumpada por cualquier pavada. A todo esto, cuando nuestros dirigentes no ponen paños fríos y de alguna manera tratan de mostrar que dentro de todo hay ciertos niveles de concordia y de diálogo, ¿no? Cuando esto no pasa, ¿cómo repercute en la sociedad? A ver, puntualmente, voy al caso puntual. Escuchás a un presidente que el sábado sale a decirle hijo de puta a medio país, ¿no? De una manera tan violenta. ¿Eso cómo repercute socialmente? ¿Cómo cae a nivel social? Mirá, yo creo que, a ver, este... Milen ya se ha equivocado en la dosis de violencia que le pone a su discurso varias veces, ¿no? Recordemos que él hizo una sorpresiva elección muy buena en las PASO, pero después en la primera vuelta le fue bastante mal, ¿no? No creció nada entre las PASO y la primera vuelta. En gran medida eso se debió a que hizo una campaña muy violenta, sobre todo en el conurbano bonaerense, recorriendo todos los municipios con la motosierra. Después zafó porque hubo acuerdo con Macri y con Bullrich, porque el rechazo a Massa fue más intenso, pero zafó a pesar de él, a pesar de su campaña, digamos, y lo cierto es que en la segunda vuelta escondió la motosierra, pero ahora la volvió a sacar a la luz, digamos, ¿no? Está en aprietos, las encuestas lo muestran un poco en caída, digamos, no probablemente nada dramático, pero... Y reacciona en forma muy virulenta, reafirmando su vocación de combate, de estar en el centro del RIN y pegarle a todo el mundo, digamos, ¿no? Yo creo que eso, en una parte de la gente sin duda la convence de que, bueno, mi ley va a mantener el rumbo, ¿no? Este es el tipo fuerte, el matón, el que se la banca, digamos, ¿no? Entonces a una parte de la gente eso le atrae, por lo menos le da cierta certidumbre, ¿no? Este tipo aguanta. Pero también es cierto que a mucha otra gente le asusta, ¿no? Le genera más incomodidad que confianza. Entonces ahí yo no sé bien cómo se dosifica eso. Lamentablemente en muchos países, y por algo lo hacen los libertarios acá, la virulencia vende, el odio vende. Después puede cansar y puede generar el efecto contrario, pero por ahora es cierto que vende, digamos, ¿no? O sea, el tipo violento se impone, los demás se callan la boca. O decís, las peleas en la calle. Bueno, pero uno ve un montón de veces el tipo matón que insulta, amenaza, patotea al otro y los otros se la banca porque, digamos, les cuesta menos dejarlo pasar que ir al enfrentamiento y comerse un loco que por ahí terminase en la comisaría, digamos, ¿no? Entonces, eso pasa todo el tiempo, ¿no? El tipo matón se sale con la suya. Después, por ahí se queda solo, digamos, ¿no? Por ahí se encuentra con otro más loco que él, digamos, se encuentra con un loco en serio y termina en el hospital. Claro, pero está buenísimo esto que señalás, ¿viste? Pero el matón, dentro de todo, por lo menos, es grandote. El matón es grandote, tiene cara de malo, qué sé yo, impone. A mí me pasa con Miley, el otro día lo rodearon 5.000 personas, ¿no? Y él, nada, para él estaba todo el país ahí, había 5.000 personas. Yo hablaba con mucha gente de clase media y ya no le empieza a gustar, no le gusta esto. No, 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 sí, hay cansancio. El material con el que trabaja Miley es un material desgastado y él está asustado de que las cosas no están saliendo del todo bien, digamos, ¿no? Está asustado de las encuestas, está asustado. Reacciona en parte con ese miedo. A mí me llamó mucho la atención que, además de todos los insultos, en un momento del discurso dice, ahora vienen todas buenas noticias, se terminaron las malas noticias, vienen todas las buenas noticias. Eso es populismo puro, o sea, sí es mentira, digamos, o sea, el ajuste no terminó. Hay muchas cosas que todavía ni siquiera empezaron, digamos, ¿no? En términos de ajuste, de acomodamiento de precios que van a generar costos, digamos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no va a haber más aumento de tarifas del resto del mandato de Miley. Sí, es muy inconsistente el modo en que él encara las cosas. Yo, de todos modos, creo que hay que destacar que él sigue ocupando el centro del ring, ¿no? De mala manera, con todas estas desproligidades y brutalidades, pero él logra seguir en el centro del ring, los demás tienen que contestar sus iniciativas, sus golpes, sus trompadas, y eso le da una ventaja, digamos. Yo no creo que haya que descartar que esto siga funcionando. Probablemente, o bueno, uno puede decir, bueno, a pesar de él, esto puede funcionar. Marcos Romero, es un placer saludarte. Raúl Vázquez, de este lado. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Vos sabés qué, me gustaría profundizar en esto que decís, porque me parece más que interesante lo que comentabas en algún momento. Digo, pareciera que esto también es parte de un nuevo relato, ¿no? Este nuevo populismo de derecha, por llamarlo rápidamente, que plantea estas cuestiones. Y donde también pareciera, que a mí me sorprende, primero que tiene adeptos y que parecieran, como vos decís, que hay gente que le gusta esta cuestión virulenta de mi ley, como poniendo las cosas en su lugar y como para venir a ordenar y que necesitamos un líder así que nos rete y demás. Hay gente que pareciera que consume ese relato. Pero al mismo tiempo también uno ve, y ahí viene la pregunta, ¿viste que confunde, me parece a mí, yo lo digo humildemente, pero me parece que confunde algunos escenarios en los que pareciera dejar de ser presidente? Y entre Twitter, por ejemplo, Wex, Wex, o como queramos llamarle. Él a veces retuitúa cosas tremendamente violentas, donde pareciera que se saca el traje de presidente y pasa a ser tuitero, y la gente consume eso, y muchos de sus adeptos aplauden eso. Es parte de un nuevo relato que a mí realmente me preocupa demasiado. No, no, sí, 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 además tiene la excusa de que las redes son una selva, entonces él es un animal más en la selva, digamos, y es el animal más violento, que es el león, digamos, el tipo... ¿Vos viste, Marcos, lo de las ratas en TN el otro día? Sí, 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 yo también. ¿Vos creo que estabas ahí? Fue muy incómoda la explicación que daba Ramiro Marra, de que si vos tenés rechazo hacia eso, es un problema tuyo, porque es una sensibilidad personal, el problema lo tenés vos, si eso te parece desagradable, el problema lo tenés vos, digamos, no, Marra no tiene argumentos, digamos, no dice cualquier cosa, pero hay una cultura de los streamers, de todos estos tipos fanáticos de las redes, que creen que ese es el mundo, que esas son las reglas. Y que tienen su idioma, por otra parte. Y claro, y que los demás no existen, y que el problema son los demás, digamos, si están afuera de eso, bueno, jorvate, digamos, este es el nuevo mundo. Yo creo que están bastante equivocados. A veces me hacen dudar, a veces me hacen dudar pensando en si, bueno, claramente le apuntan a un electorado, del cual tal vez yo no pertenezco por edad, ¿no? Pero aún en las nuevas generaciones eso tiene sus límites, ¿no? Porque no es que las nuevas generaciones consumen violencia y no discriminan, digamos, ¿no? Es lo mismo que decir que porque a los pibes les gustan los jueguitos de guerra, les gusta, qué sé yo, que haya guerra, que los rusos se bombardeen todo, o que él y los palestinos se maten entre ellos. No les encanta eso, digamos. O sea, a la gente no les gusta la violencia real. Si ellos creen que pueden pasar de los dichos al hecho, digamos, y que eso no genera ningún juicio crítico, me parece que se van a equivocar en serio. A mí me da la impresión de que al final se dan cuenta, digamos, ¿no? O sea, porque si no, no habrían bajado la cabeza y negociado en el Congreso como lo hicieron, si no, no hubieran seguido confrontando con los gobernadores a ver quién era más macho, a ver quién la tenía más larga. Eso duró unos pocos días y después están negociando. Lo hacen mal o bien, lo hacen de forma oscura, pero la verdad es que los recursos a las provincias finalmente les terminan llegando cuando las papas queman. Las provincias no se han incendiado. Con lo mismo pasa con las universidades. Ellos han metido la pata en forma brutal con todo ese asunto de que, como las universidades públicas, esa doctrina hay que cerrarla. No volvieron a repetir esa tontería. Ahora lo dejan hablar a Torrendel, que es un tipo muy moderado y muy razonable, que lo único que les está diciendo a las universidades es che, veamos si los inscriptos siguen siendo alumnos o abandonaron hace un montón y ustedes están repartiendo plata según alumnos que están dibujados. Es una discusión razonable. Igual, Marcos, con relación a la tontería, lo saco a Torrendel porque, como vos decís, es realmente de lo mejor que tiene este gobierno. Sí, de verdad. Pero, hablando de tonterías, ¿no? ¿Sale el gobierno a decir que los docentes prácticamente son millonarios? Cobran sueldo maravilloso. Yo no lo puedo creer. Sí, no, no, no. Usan fuentes de información muy truchas en muchos casos. Y en otros, además, les gusta el fake news. O sea, usan adredes malos datos. En algunos casos, simplemente porque sacan de cualquier lado un conejo, digamos. En otros, les gusta sacar a relucir el tipo de fabricación de realidad que las redes propician y en las redes funciona. Vos podés decir que sí se están comiendo los gatos en Ohio y una parte de la gente se compra eso. Después tenés un problema si lo decís en un debate donde asisten millones de personas y no es cierto que la mayoría se coma las pavadas de las redes. Ellos, digamos, como que pasan de un registro al otro sin discriminar. Y yo creo que tienen pifis de comunicación cada vez más frecuentes por eso. Porque no advierten la diferencia de las pavadas que se pueden decir en las redes de las cosas que en la televisión. Y necesitas un poco más de datos. Y si llegan a los diarios, necesitas más datos. Hay diferencias de registro que no creo que estén administrando muy bien. Ahora, Marcos, quiero volver a esto que te decía al principio que te necesito en varios aspectos de tu especialidad. A ver, con relación al populismo. Porque quizás vos me decís, mirá, Gustavo, es un fenómeno global el populismo y es muy difícil hoy por hoy combatirlo. Pero este gobierno llegó peleando contra el populismo, tratando de destruirlo, denostando al populismo. A ver, micros el otro día, el tema de empezar a negociar con la casta, como lo están haciendo claramente. Esto de bajar el presidente, entre la multitud que lo llevan a andas, ¿no? Es populismo total. Por donde veas hay populismo. Y entonces, ¿cómo es esto? Bueno, lo que pasa es que hay un equívoco respecto de cuál era la definición del populismo que ellos criticaban, que era una definición muy económica del populismo como una deformación de las políticas heterodoxas, por decir así. El populismo es una deformación porque es la heterodoxia zarpada. Es que sigue aumentando el gasto, aunque ese gasto se vuelve cada vez más improductivo y no estimula el crecimiento, sino que estimula la inflación. Esa es una definición económica del populismo, que la puede abrazar un economista liberal, pero también un heterodoxo, digamos. Esas descripciones las han hecho economistas de la época de Alfonsín, que eran todos heterodoxos, pero estaban obviamente advertidos de que si seguían aumentando el gasto, la hiperinflación estaba a la vuelta de la esquina. Esa es una discusión sobre el populismo. Otra discusión sobre el populismo es el liderazgo manipulador que polariza, disuelve las mediaciones institucionales y excluye a la oposición, la condena, la criminaliza. Ese tipo de populismo está a la orden del día en la política mundial, y es cierto que está muy de moda porque hay una desconfianza tan grande con las élites tradicionales y con las mediaciones institucionales. Todo el mundo desconfía de los medios tradicionales, del Congreso, de los partidos. Bueno, entonces los líderes populistas florecen por todos lados, por la izquierda, por la derecha, por el medio. Hay populistas también moderados, digamos, ¿no? ¿Qué sé yo? Hay un populismo de Obama. Entonces, Obama decía, yo también soy populista. No soy el mismo populista que Chávez, pero sí soy populista, digamos. Hay una tradición populista en la política norteamericana, así como hay en la política europea. El populismo ahí es inerradicable. Yo creo que hay que bancárselo porque no hay otra. Es un rasgo de la política democrática en general, y más en esta época, donde la política democrática está en aprietos. El asunto es cuando se vuelve radicalizado, digamos. Luego tenés populistas que no son para nada moderados, sino que quieren en serio llevarse puestos al Congreso, a los partidos y a los periodistas. Eso, mi ley coquetea con eso, pero hasta ahora convengamos que no ha hecho nada, por lo menos no ha hecho nada tan grave como, qué sé yo, querer democratizar la justicia como hizo Cristina, o la ley de medios. Finalmente, a mí me parece que no hay que minimizar las agresiones a los periodistas. Pero estos tipos, al mismo tiempo, qué sé yo, han dejado de usar los medios públicos para hacer propaganda oficial. De eso hay que reconocérselo, ¿no? Sí, es cierto eso. Es cierto. Pareciera que hubiera un idioma virulento que lo utilizan para tal vez ayudar a tapar o ocultar cierto populismo, ¿no? Sí, bueno, y cierta carencia de argumentos. Claro. Y además, un clima de opinión también que ellos han cultivado, pero que también existía de antes, que es la gente que tiene mucha bronca. Ahora, hay un riesgo subyacente en esta cuestión que tiene que ver con una democracia un poco más sana, y ahí me pongo a pensar también en la necesidad, vos dirás si esto es así o no, en la necesidad de una oposición un poquitito más sólida, con más argumentos, con menos historia de la mala, más futuro y apellidos un poco más novedosos, ¿no? Estoy pidiendo, es casi una utopía. Está pidiendo mucho. Es una utopía. Está pidiendo mucho. Sí, sí, claramente es una enorme utopía. Pero digo, necesitamos, me parece a mí, un balance que ponga un poquito blanco sobre negro, ¿no? Y vamos a ver, yo tengo mis temores de que la oposición le va a costar remontar, ¿listo? Porque la polarización entre Milet y Cristina va a ser rentable para los dos, y los dos la cultivan y saben que es un gran negocio, y entonces que en el medio que va a haber, va a haber alguna renovación en el peronismo, alguna figura nueva, yo no veo. No lo hay, no hay. El radicalismo está destrozado, está cada vez peor, y el pro se está haciendo papilla, digamos, ¿no? Entonces, ¿de dónde pueden surgir opciones un poquito más responsables? Tal vez alguna más cerca de Milet, pero no tanto, y otra más opositora, pero no Cristina. Y yo creo que vamos a tener que esperar, digamos, ¿no? Lamentablemente, yo en eso no soy muy optimista, ¿no? La verdad que me da la impresión de que sería muy bueno que a las fuerzas de centro, por decir así, en términos muy difusos, un peronismo moderado, lo que queda de Juntos por el Cambio, y del PRO más o menos, eso pueda sobrevivir. Me da la impresión de que va a estar en aprietos el año que viene, pero, bueno, lo que sí hay es una demanda de moderación. La gente no es que sea vuelto extremista. Claro. La política está muy polarizada, pero el grueso de la opinión pública es moderada, todavía es moderada. Quiere ajuste, pero no quiere salvajadas, y quiere orden en la calle, pero no va a bancar violencia policial. Marcos, querido, como siempre, gracias por ayudarnos a pensar este momento tan complejo, realmente, que estamos viviendo, que veremos dónde termina. Te mandamos, como siempre, un abrazo enorme. Igualmente, un gusto. Gracias, Marcos. El gran Marcos nos hará un placer para este programa poder charlar un ratito con él, pensar juntos. Gracias.